Con el propósito de aumentar la participación femenina en el sector de proveedores mineros es que se creó la mesa de trabajo Women in Action by APRIMIN o WIA cuyo plan de trabajo contempla tres ejes principales mentoring, buenas prácticas y visibilidad Hoy día estamos en el sexto desayuno de Women in Action que es una agrupación que se forma de todas las mujeres representantes de las empresas mineras pero proveedoras de la minería principalmente Las compañías proveedoras asociadas a APRIMIN se entusiasmaron con participar de la mesa de trabajo en donde cada grupo se dividió en grupos cada grupo tiene una función específica mejores prácticas, visibilidad, mentoring entonces cada una de una representante por empresa trabajamos fuertemente en potenciar a la mujer minera en el ámbito laboral Este grupo de mujeres que conforman esta mesa de APRIMIN en su mayoría tienen cargos importantes de gerencia, subgerencia, CEO, jefas y directoras en sus empresas por lo tanto ya hicimos camino Ahora el objetivo de nuestra mesa es poder abrir camino a las nuevas generaciones de niñas y jóvenes De acuerdo a cifras APRIMIN, la participación de mujeres en empresas proveedoras se ha mantenido en torno al 18% por lo que para que esta cifra siga creciendo WIA busca abrir paso a mujeres jóvenes que quieran hacer su carrera profesional en este sector Porque no es tan solo enfocarse en las carreras profesionales de ingeniero en mina los ingenieros en sí como más bien carreras duras sino que también tenemos oportunidades, no es cierto el área de psicología, enfermería todos los procesos de innovación y tecnología están en la industria proveedora por lo tanto creemos que ahí sí hay una oportunidad real de empleo para nuestras mujeres Este grupo de mujeres se creó porque se vio la necesidad de tener un soporte para todas las nuevas profesionales que están saliendo de sus carreras y que quieren entrar al mundo minero, al mundo de la industria minera no solamente de las compañías mineras sino que también de las empresas proveedoras que son muchos más y dan mucha más fuente laboral que las mismas empresas mineras Las proveedoras mineras de acuerdo a los últimos índices de estudio en presencia en la industria equivalen a un 18% lo que es bastante bajo respecto de lo que son los mandantes mineros entonces el proveedor minero tiene mucho trabajo 8 de cada 10 puestos de la industria minera son proporcionados por los proveedores mineros Existe una necesidad de que participen las mujeres en la industria no tan solo por ser mujeres sino que porque también hoy día nos damos cuenta que al tener organizaciones con hombres y mujeres hacemos entornos mucho más productivos y personas mucho más felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!